¿Quieres la versión sin censura de forma gratuita? Pues bueno, te explico cómo. Simplemente te venís aquí abajo en la descripción del vídeo, imaginemos que quieres ver esto, y como podéis comprobar solo hay un contador aquí porque YouTube y el copyright no se llevan bien, así que me he abierto un Patreon público, de acuerdo, aquí abajo encontrarás siempre el link donde puedes verlo de forma gratuita para todo el mundo. A cambio, ¿qué te pido? Bueno, si te apetece y quieres, puedes dejar un like en el vídeo, un comentario si tienes ganas, y ya si eres multimillonario, o puedes apoyarme haciéndote mecenas en Patreon o eligiendo tú mismo tu propio anime. Eso sería todo, gente. A disfrutar. Joder, cada vez pongo una canción más rara. Ok, ok, ok. Vale. Gente, la canción se llama Paranoia. Spotify me recomienda buena mierda, la verdad. Gente, capítulo 3. De segunda temporada. De Kage. Estaréis pensando, ¿cómo se llama esta persona? Me llamo Paquejo. Con K de Kilo. Y este es el canal de no sé de anime. No sé una mierda. Ya, no sé un anime. No sé de anime, no. No sé una mierda. No sé de anime. Así, vamos a reaccionar. Y si, de casualidad llegas, sepas que abajo en Patreon tienes un Patreon público. También puedes hacerte una cuentita si quieres. Es gratuita. Y, o no. No hace falta parar de la redacción, pero abajo la tienes gratis para todo el mundo, ¿vale? Ajustadme en el Discord del canal, Twitch y todas mis redes and sociales. Vamos allá. ¿Preparados? Let's go. A ver, como friki de estas cosas, aquí ha cagado fuerte. Ha roto todo el clima, la verdad. ¿Cómo no eres capaz de ver cuando alguien está dando un discurso de invocación? Vale. Pero mal. Es un evento obligatorio. Se ha activado sí o sí. Gracias. 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 Y te chupó la pinga. Espérate, espérate. Bueno, no nos precipitemos, ¿vale? Herida superficial. Claramente herida superficial. ¿Qué es un corazón atravesado? ¿Es un órgano importante, un corazón? Yo diría que no. ¡Gracias! vaya eso ha sido un buen bocadito tú sigues diciendo el nombre en voz alta no 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 me parece que hay que darle un nudo profeno también veamos veamos los niveles de poder como están bien y 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 vale que se estaba despertando todavía no bueno ya está todo el mundo en la fiesta no no ya está todo el mundo en la fiesta no 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 y sit en el sótano a ver que hay por aquí a ver define bien parece una habilidad un poquito rota así ojo cuidado aquí todo el mundo se convierte en bultos de carnes hola ¿por qué? ¿por qué un pantaloncillo de repente? ¿por qué? oh esta va a ser ¿y esto? ¿en qué momento? ¿y por qué grabaron en este momento? esto es el pasado ¿no? ¿no? ¿o estoy equivocado? ¿esto es cuando la fucacharon por primera vez? un puto loco los humanos estamos hechos de barro ¿qué estás hablando? de verdad ¿otro chalado? ¿fueron obligados? ¿sí? ¿sí? ¿la son loco ¿no? ¿sí? ¿ Internos? ¿no? ¿por qué? ¿no? ¿no? ¿sí? ¿no? No, no es el pasado. Oh, esto está pasando en su cabeza. Sí, eso está pasando en su cabeza, sí. ¿Qué tal la fantasma? La fantasma, ¿no, coño? ¿A la que ayudó? Vamos, a la última que ayudó. 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 Todo el mundo a la última que ayudó. Sí, el otro amigo de fondo. Sí, el otro amigo de fondo. Vamos, a la última que ayudó. Vamos, a la última que ayudó. Vamos, a la última que ayudó. Porque mira que espectáculo está tan chulo Se refiere a las monedas 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 no se han hecho demasiado amigas muy rápido no ha sido muy rápido serán cosas de vampiras pues sin querer hermano tú no lo superas, chico de puta no se han hecho nada y yo como una buena hermana ni te voy a preguntar ¿dónde coño estabas? ¿dónde estabas? ¿a todo esto? ¿dónde estabas? ¿no estabas arriba? ¿no estabas de ningún lado? ¿dónde estabas? que he ido a la torre a buscarte quiero que me mola un poco ¡oh! ¡acaba viva y todo! a lo mejor la ha curado hasta de su hambre de sangre y todo ¡ah sí, pero no! también te digo si lo que quieres es dinero seguro que hay alguna mafia malvada de secuestradores de niños a las que puedes a matarlos a todos y quedarte con el dinero y haces un 2x1 pillas dinero limpias un poco la mierda será por mafias y por mierdas que hay en el mundo, ¿no? a ver tienen que salir todas semidesnudas, ¿no? es obligatorio, ¿no? sí, es obligatorio por ley tienen que salir desnudas si no, yo creo que meten al productor en la cárcel o algo a ver ¿dónde es la siguiente aventura? ¿o con qué? ¿o con quién? gracias a Dios la zorra se había puesto cachonda a lo mejor a lo mejor lo ha incluso desenmascarado, ¿no? sabe cuál es su alter ego y todo lo demás posiblemente, ¿no? por el olor o algo así quién sabe bueno, gente capítulo terminado pura acción el capítulo de hoy la verdad ha estado bastante bien transformaciones y una hermana que está pasando por un estado ¿no? síndrome de octavo rado mi mano bien mala tengo poderes bueno, gente nos vemos en el siguiente episodio no 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 소gon no 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 ,